Buenos días o tardes o noches según la hora que estén viendo Este es el video de como va a ser el parcial del segundo corte para introducción al diseño web Para los de clase del lunes como clase del viernes Son cuatro botones de una zona que ya hemos hecho en clase O sea prácticamente esto es lo que hemos desarrollado en clase Menos dos elementos que son los formularios y las animaciones Entonces para esos elementos yo voy a hacer unos videos adicionales Para las clases del lunes el día que yo utilizo la plataforma para poder dar la clase virtual No puedo hacerlo porque la plataforma está caída hoy Entonces desgraciadamente no puedo hacerlo Pero tengo un plan de contingencia de publicar un video o dos videos Explicando algunos elementos que no expliqué dentro de clase Entonces voy a publicarlos entre mañana y pasado mañana O sea 14 o 15 de octubre Y estén pendientes de aquí de la página Yo borré todo lo que tenía de videos viejos Entonces voy a colocar debajo de todos los videos nuevos Aparte esto dentro de ocho días no va a haber clase para los del lunes Como para no va a haber perdón parcial Si no va a haber es clase Entonces tranquilos que no les voy a pedir esto Que les estoy poniendo acá ya para dentro de ocho días O sea para el 20 Sino para la siguiente semana Y voy a hacer todo lo posible para que podamos alargar el parcial Y en la otra clase pueda resolver algunas dudas De lo que ustedes vieron de este parcial Que estoy proponiendo acá O proponiendo no Planteando ya como tal Rápidamente Primera zona va a ir el quiz Va a aparecer una zona donde yo voy a colocar el nombre Una zona de texto Va a colocar una zona donde voy a colocar un logo Y en esta zona inferior va a colocar el quiz En la parte de dos que es la galería Pues irían una galería de 12 fotos Esa galería la que utilizamos de Bootstrap Debe esa galería tener un icono Debe tener un texto Y las imágenes deben funcionar con los laterales Tanto como los elementos inferiores de estado Con los botoncitos pequeños En la tercera zona debe haber tres botones Esos tres botones deben tener unos efectos muy específicos Muy sencillos El primero es que cuando pasa encima Debe aparecer un título debajo Si se fijan en la parte inferior del mouse Aparece un popover Popover es como una especie de título pequeño En la parte del mouse Cuando yo paso encima Que me aparezca un texto adicional Aparte en el segundo botón Quiero que cuando lo presione Me aparezca este efecto Que me fluya o surja un área flotante Debe tener un título Debe tener un texto Debe tener una imagen Y unos botones como tal Puede que los botones no funcionen Pero pues que al darle clic desaparezca Este otro elemento Que al presionarlo Debe aparecerme una lista De menús desplegables Como en el primer corte Sino que estos van a contener imágenes Entonces debo tener un botón Que haga este elemento No exactamente igual Pero debe tener más o menos Esta estructura Esto de acá no lo he explicado Tranquilos que yo lo voy a explicar En el video correspondiente O de pronto en la clase Y ya como última zona La zona de formulario de contacto Bueno, la zona de formulario Serían cuatro cajas de texto Para algunos que ya vieron esto Pues ya sabrán de que se trata Para los que no lo veremos en clase O en algún video que yo publique De aquí para abajo Del que yo estoy publicando hoy Y explicando como funcionaría Entonces la idea es que El formulario sea Como todo el resto de la página Responsivo Si en que yo cambia la resolución Cambia la posición de los elementos De la caja de texto Le va a permitir Colocar los campos Los nombres Y que yo pueda darle click Por ejemplo al botón enviar Y me enviará la información Obviamente eso no lo hemos hecho Todavía no es funcional Pero la idea es que En tercer corte Si lo hagamos funcional Por ahora que voy a revisar De ese formulario Que tenga este diseño No exactamente igual Que por ejemplo Ustedes quieren que ese mensaje Aparezca encima Y que esas cajas sean más pequeñas Etcétera O sea que sea diferente Ustedes pueden cambiarlo Pero lo que si no pueden cambiar Es el hecho de que Sean cuatro elementos Mínimo Si pueden colocar más Pues mejor Porque más nota Aparte Debe tener este efecto Que cuando yo le voy a Tratar de enviar Información Y si no está de diligencia El formulario Así que no tiene campos dentro Pues no va a enviar nada Si me dice Complete el campo Y como final Debe tener una zona De un botón Muy similar Ponganle mucha atención A esta parte Si fijan En la parte superior Este menú es fijo Se mueve con toda la página Sin importar En que sección esté También si se habrán fijado Algunos Hay esta zona de botón Este botón pequeño En la parte inferior derecha Se mueve Comportándose igual Que los de arriba ¿Qué función tiene? Lo mismo que el de arriba Que si yo le doy click Me va a llevar a la zona principal Que si bajo Listo Ok Le voy a dar click Al botón Funciona Va a funcionar Tanto este de acá Como este de acá ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué lo pido para el parcial? Que si en caso Ustedes enviéndolo Desde un celular Quiero que se fijen Que es más fácil Darle click A este botón Teniendo el celular sostenido Que darle click A este botón Por lo que este botón No queda tan fácil O tan accesible Utilizándolo Teniendo el celular En la mano Cambio este botón Si al dar click Pues obviamente Me va a permitir Todo momento Darle click En el pulgar Sería mucho más sencillo Entonces también va Va dentro de los elementos Del parcial Como les digo Voy a colocar unos videos Explicando de que se trata Ustedes estén pendientes Y listo Eso es todo Entonces nos vemos Dentro de ocho días Y pues Completaremos el parcial Ah Otra cosa adicional Si ustedes desean Presentar el parcial Con un plus O sea Eso que revisan Hasta acá Pues vale cuatro Si lo entregan Así como yo lo pido Si lo entregan mejor O funcionando O con mayor funcionalidad Pues le voy a poner Acá en mayor nota Si ustedes quieren Entregar el quiz El parcial De su versión De portafolio Para el Para la versión móvil Lo pueden entregar acá O sea Pueden entregar Este parcial Que es esto que estoy pidiendo Más la versión De su De su portafolio Pero en En móvil Obviamente No voy a recibir parciales Que sean exactamente Iguales a los del primer corte Porque pues Antes no lo tendré presente Deben ser responsivos Debe ser un diseño adaptable Igual a este ¿Qué ventaja Tendría el que me presente Ese parcial con ese plus? Con la versión móvil De su portafolio Que podría Esa nota Aparte de sumarle A este corte Sumarle El 50% De nota Del parcial Del tercer parcial O sea Del tercer corte Es Es un estímulo Para que ustedes Si lo tienen ya desarrollado Si no pues Que lo desarrollen Igual no es algo nuevo Porque yo siempre Se los he dicho Desde el inicio Del semestre Prácticamente Desde el primer corte Les he dicho Que hagan ese Que hagan ese portafolio En las dos versiones En la móvil Y que de pronto En el segundo corte Lo pedí Y que no se que Pues lo estoy pidiendo No como exigencia puntual Sino como un plus Si ustedes quieren presentarlo Si no me presentan hasta acá Y pues tendrían como máximo Una nota de 4 Dado que Cada bloque que estoy aquí Calificando Que vale una unidad Obviamente Que si lo que estoy Calificando acá El contenido Es mucho más De lo que yo estoy pidiendo Pues listo Le vale 5 Pero no le va a valer 5 Para O sea No le voy a abonar Nota para el tercer corte Si entonces Espero que quede claro eso Y ya Listo Entonces igual Dudas y todo este cuento De cosas Que no hayan entendido El parcial Lo voy a explicar En la otra clase Y estaré pendiente Estén pendientes de la página Aunque voy a colocar Los videos de ayuda Tanto para el slider Tanto para este Efectos Tanto para el formulario Y porque en clase No voy a alcanzar A hacerlos todos En algunos grupos He hecho O el formulario El formulario Y contactenos O en otros He hecho solamente La galería Pero no he hecho Todo como tal Entonces para alcanzar Pues coloco los videos Y ustedes los van haciendo Si fijan No es tan complicado Todo es realizable Todo tiene un marco De lo que hemos desarrollado En clase Entonces Estén pendientes